El Mensajero Boletín Informativo Ustedes han sido testigos y son testigos del interés, de la emoción que todo el mundo y la Iglesia en Bolivia ha percibido a motivo de los últimos eventos de la Santa Sede, ante todo la renuncia del Santo Padre Benito XVI y después la elección del Papa Francisco. Han sido momentos históricos en la Iglesia y estos momentos históricos el pueblo de Dios los ha percibido de una manera extraordinaria siguiendo con los medios de comunicación social, con la oración, con las liturgias, con una emoción particular no solamente esta emoción ha sido la emoción de la Iglesia, de toda la Iglesia, de la Iglesia en Bolivia ha sido también la emoción de mucha gente que es de buena voluntad y que a veces no son tampoco ni católicos ni cristianos. Ahora, esta emoción se ha, como decir, fortalecido con el nombramiento del Papa Francisco que ha sido un nombramiento histórico, por primera vez un sumo pontífice, un Papa de América Latina y un Papa así sencillo como el nombre mismo que él ha elegido quiere significar y por eso se ha pedido de poder hacer conocer un poquito los primeros momentos de su ministerio pastoral en Roma que son momentos que ustedes conocen y esas fotografías son un testimonio de estos momentos son un testimonio que quiere ser conocido, quiere divulgarse en diferentes lugares de Bolivia nosotros vamos a aprovechar, por supuesto, de momentos también muy importantes de la Iglesia en Bolivia ustedes saben que se va a instalar el nuevo Obispo de Pando la toma de posesión está prevista el 24 de este mes después hay el nombramiento, con el nombramiento del nuevo Obispo de Prelato de Corocoro también la ordenación y después la toma de posesión en cuanto a Camaya entonces hay varias oportunidades, todo esto en un marco que es el marco del año de la celebración del año de la fe entonces son oportunidades para conocer la Iglesia, son oportunidades para conocer el Santo Padre son oportunidades para crecer en la fe y eso es muy sencillamente el motivo y la razón de esta iniciativa que la Conferencia Episcopal y la Anunciatura Apostólica han tomado de manera que el Papa Francisco, el Papa, repito, latinoamericano puede hacer también visualmente, si se puede decir, más cercano a los bolivianos, a la Iglesia en Bolivia El Mensajero Una producción original de la Comisión de Comunicación del Arzobispado de Cochabamba